Bueno, pues aquí estamos en un nuevo vídeo Esta vez estamos en el Puyo Puyo Tetris Y bueno, vamos allá Básicamente Sara se ha flipado muchísimo Me ha dicho, te reto, te reto al Tetris No sé qué, no sé cuántos Y le he dicho, te voy a pegar una paliza que te cagas Y me dice, ya que no, que no, que no, que no sé qué, que no sé cuántos Y bueno, pues ahora lo vamos a ver Soy tan bueno que te dejo, Sara Mira, te dejo que si me ganas Que me hagas la puta de que quieras Fíjate Es que se me ocurren muchas, no sé La que quiera, venga, dila, dila directamente Déjame que lo piense Venga, piénsalo, pero no vas a ganar Bueno, mal, llevas un vicio que... Bah, si no juega apenas Qué mentirosa Qué mentirosa, por Dios Has jugado más que yo, mira qué agilidad Yo no puedo tan ágil ahora, no, no Mira, 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 mira Mira, ya he hecho una cosa rara Mira cómo acumulo Para meterte ahí el palito ¿Eh? ¿Qué bien ha hecho una besos? Mira, pam Oye, no vale, tío, porque tú has podido ensayar Yo no ¿Yo ensayas? Yo no juego Es que no estoy ágil ahora mismo Mira, mira No estoy ágil mentalmente No, basta de lloros, basta de lloros Que ganes mejor, Sara O sea, yo... A ver, esto por aquí Esto por allá Y además tú haces T-Spin y yo no No he hecho nada de T-Spin ¿Dame un poco de cancha? Una persona Mira, mira Mierda, encima me he equivocado Ahí me equivoqué Mira Qué rápido es, Sara Por favor, tío Es que parezco japonés Eh, eh Que me está remontando Sí, vamos Una cosa Ahí, ahí Vamos a rematarte ¡No! ¡Sí! Mierda Por no meter el palo antes Eso me suelen decir Mira, ahora sí que voy a hacer un T-Spin A ver Si me sale, claro A ver, yo podría hacer uno Pero es que... Me voy a entretener demasiado Y al entretenerme demasiado Es más posible que me haga el T-Spin Ahí te va Ahí te ha ido Mira Ahí te ha ido, Sara I'm so sorry, but Ahí te ha ido So sorry Soy un sosorrón A ver Me está dando un calambre en el dedo ¡Ja, ja, ja! En el dedo gordo Las excusas Es verdad Madre mía Sara Por favor A ver Estoy pilladísimo Ya no sé qué hacer Oye, 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 oye Oye, oye, oye 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 Eres de buena gana de cancha, eh Porque ya enseguida ¿Qué cancha más vas a dar tú, anda? Más vas a dar ¡Ja, ja, ja! Un gilipollas ¿Qué cancha más vas a dar tú? ¡Joder! A ver, venga Es que no estoy ágil mentalmente Ahora mismo ¡Ja, ja, ja! Me dan calambres en el dedo ¡Joder! No es broma Yo estoy jodidito, en verdad O sea Sí, pues habla que yo Tampoco estoy muy... Vale, ahora Ahora ¡Eh! ¡Aaah! No vale Repetimos partida Esta era de... De Xion Venga, va Jugamos otra Pero esta vez tienes que armar más juegos Ahora No puede ser esto así De... De tan tranquilo Venga, va Vale, vale ¿Quieres que juegue con desventaja o algún tipo de desventaja que tú quieras? No ¿Seguro? ¿Te dejo que me jodas? Que te la manague, quieras Piénsatelo bien No puedes girar las piezas naranjas Las piezas naranjas no puedo girarlas Vale, me va a costar pensar eso, pero... Vamos a ir un poquito más lentos Como no te vas a fijar tan poco, ¿sabes? Hombre, no, yo tengo ojos para todo, chaval Es que no me quiero parar a hacerte spins, tío Porque tardo mucho Tendría que practicarlos Cuesta mucho porque... Ahora tengo que ir mucho más lento para no girar las piezas Y dices que no me va a fijar Pero la gente sí se va a fijar Y si haces trampas Pues habrá un castigo para la próxima vez que grabemos un vídeo de Tetris Vale, vale, no quiero Así que tú verás Que justamente me ha puesto una pieza que aunque no la gire da igual, ¿sabes? No Sí, pero me está saliendo todo perfecto Vaya, pues te tenía que haber puesto no girar... El palito Mierda El palito Pues ese que hubiera ponido así Entonces ya así yo no sé cómo ganar Mierda Le ha liado, tío O sea, la jeto está en el TG Uy, estoy girando el F Pero lo pongo así Oye Que le ha liado un poco, eh Me gana, me gana No, no Que no puedo girarlo Joder Joder, qué cabrón Nada, por hablar Si te remonto va a ser muy épico, eh Que lo sepas Ve, un poco solo Un poco no Muy épico No, no tanto Madre mía, Sara Te la estás jugando Te la estás jugando, ¿sí? Es mucho más ridículo Es imposible Es imposible porque tengo que ir mucho más lento ¿Quieres retirar tu ventaja? No, no, no Aquí con todo, Sara Aquí soy un hombre y tengo que... Tengo que demostrar Vale, vale Te voy a demostrar, Sara Sara, hay que demostrarlo Sara No me desconcentres Hombre Tendré que desconcentrar un poco, ¿no? Digo yo No A ver Vale Por lo menos habla tuya Que yo no estoy hablando Que me tengo que concentrar Que me escuecen hasta los ojos Que me tengo que concentrar Es que me pasa hoy Estoy rota A ver Vale Qué puta mierda Ahora estoy haciendo todo rato Pino Es que no puedo girar A ver Venga Hostia Pues ahora sí que ha sido una botona Oye, tú Ahora estás jugando mucho mejor que antes A mí no me jodas Pues es que Ya te he dicho Que no he podido practicar ni un poquito Pues ahora Ahora me estás dando por culo Ahora yo tengo un poco más de agilidad Mental y Debil Debil Hostia, ¿yo qué hago ahora? Que Que Pero un poco solo No tanto Qué cabroneza, tío Que va No puedo hacer nada Que me va a ganar A ver Si todavía no te he tirado nada Si te estoy dando un poco de ventaja Pero qué ventaja Pues no ves lo que podría estar ya haciendo Y no te lo estoy haciendo Mierda No puedo girar esto Ala Bueno Queda Ah, no No, no, si es el mejor de tres A mí no me jodas Vale, vale La tercera ya sin ventaja Ahora sí, eh No, ahora ya Todos iguales Venga Que no quiero perder ni a las chapitas Venga Venga Mierda Me acabo de equivocar muchísimo Joder Venga Vamos a intentar solucionarlo Vamos a ver la fuente del error Ahí Ahí Y ahí Bueno, creo que no Joder Anda que no Anda que no es espabilado, eh Madre mía Vale A ninguno de los dos estamos hablando Es como Nadie quiere perder Venga Ay, que hijo Eh, oye Huyo, puyo Ah, ahí Mira lo que he hecho Voy a perder gracias a un error No me jodas Me voy a caer en tu trampa Trampa ni que Ah, es verdad La he cagado Que bien Que divertido Tengo que tener una cara de Palado y payaso Ahora mismo ¿Dónde te digo? Que me pica los ojos Joder Con las excusas Ahora, eh ¿Qué has hecho? ¿Has echado algo en el aire? ¿Para que pierda? Exactamente He barajado todas las posibles A ver, pero Mierda Mierda ¿Qué? Mira qué acaba de pasar No voy a mirar, Sara Yo quiero apalizarte Directamente Estoy perdida No puedo quedar mal No No vale Ahora sí que la última del todo, eh Ahora quien gane Ha ganado para siempre O sea, para siempre Para el resto de nuestras vidas O sea, en que grabamos otro vídeo del Tetris Y tú me ganes He ganado para siempre No, no, eso no Ah, entonces te acojonas No, has ganado para esta partida No para ninguna más No, ya sí, ya ha ganado Ya es 2 a 1 O sea, el mejor de 3 ya ha ganado O sea Venga, va Vamos a echar la última A ver, si quieres me puedes poner algún castigo O alguna Vetearme algo Eso ya Luego, cuando acabe el vídeo O sea, mis castigos ya sabéis que son Es más en plan sexuales y cosas así A ver Pues sí que estoy jodido, sí Uff Estoy mazo de mal, eh Me la acabo de cagar muchísimo Cuando tengo esos errores de mierda, tío Me... Me dejaría un tortón A ver Te tengo que hablar Tienes que hablar, cara Que solo hablo yo Es que necesito concentrarme Tengo poca agilidad mental Claro Te lo he dicho ya Yo también necesito concentrarme Pero claro Si estás haciendo trampas Sí, vamos La gente ahora mismo está en sus casas Mira, ves Me haces hablar y ya no sé ni lo que estoy haciendo Ah, sí, me gusta La de concentración también Basta Basta Vale, vamos Capullo, puyos Destrizar Tuyo, capullo Vale Tío, cada viciado en este juego Que es muy flipante Pero muy flipante, eh Vale, te voy a hacer un testín En la celda para hacer un testín Flipas Me he jodido a mí mismo Flipas Pues ahora me ha subido Un nivel La fiebre Te ha subido Un nivel nada más Ya, porque le he cagado bastante A ver No, no es porque le he descargado Es porque he metido yo Juntos en ese momento No, pero creo que le he cagado bastante Mira como estoy Hostia, pues sí, eh Tengo que aprovecharme de esto Ya, y lo vas a hacer Joder, anda que no Un poquito de tregua, cariño Con lo que yo te quiero No Mirad que es que me gane esta gana Para el vídeo Eh, no, vale Me pica el ojo Te jodes, te jodes Yo juego con todo Ahí va, ¿qué he hecho? ¿Qué juegas con todo? Vale, vale Todo con todo, Sara Con todo ¿Qué me pasa? ¿Por qué giro tantas veces las piezas? Tío, estoy muy gólica Suele ocurrir Cuando no estás concentrado Ocurre Básicamente Con equivocarme, tío Tengo una sensibilidad muy alta Ahí va la hostia Tengo una sensibilidad al 10, Sara ¿Qué hablas? Que la estoy cagando muchísimo, tío Cagada tras cagada Tronto Estoy arreglando como estoy pudiendo Pero vamos, que... Que la he liado mucho, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? ¿Qué has mezclado? Me he escuchado como de papaya Con... Como de más papaya todavía Papaya o pajitana O sea, da chiste Ya, ya me cayó Da chiste, por favor Pero yo relaja la rajilla, ¿no? ¿Del culo? La que quieras A ver Lo tengo que ir a montar No, mierda ¿Qué he hecho, tío? Vale No, otra vez me he equivocado Cuando le había arreglado ya todo Mira cómo se aprovecha, tío Sí, una cosa... Y lo había hecho yo mal también, joder He tenido que arreglar Ya lo hemos estado aprovechando, por favor Ya lo he arreglado, vale Y como me salgo un palito Ahí lo viene Ahí lo ha venido Otro palito Ya está, se ha acabado, Sara You're finished You're finished No, no, no Que no, mira, you're finished Que me estás aguantando un montón Que esto no estaba planeado, ¿eh, Sara? Esto no estaba en el guión Me está llorando al ojo izquierdo Eso sí estaba en el guión Ahora pierdes y yo gano Y hasta... Eso es desventaja, ¿eh? Jejeje A ver Joder, no, 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 no No, 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 no Que ya estás empezando a... ¡Ah! ¡Me cago en...! Estás empezando a meterme en el guión No me jodas Esta ronda está durando un pollón, ¿eh, Sara? Está durando más que... No, ya estoy perdida Buah Uno, uno Uno, uno, cariño Mientras le llora al ojo Jejeje Jejeje Jeje, que aprovecho de mierda que soy ¡Mi hoyo! Mi hoyo en un pozo Bueno, se acaba de poner a llover fuertemente Sí, sí, lo estoy escuchando Es un manismo mal, lo sabes, ¿no? Que me encanta la lluvia O sea, es... Ya la has cagado Va, me voy a concentrar porque esto ya no me está buscando, ¿eh? ¿Puedo ir una vez? Bien, pero... Bueno, una vez Jejeje Así me lo creo y todo Jeje Ya está, sí, lo estoy viendo Jeje ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Qué has hecho? Meter dos palitos Seguidos Yo meto muchos palitos y a mí esas cosas no me pasan ¡Joder! ¡Ay, mi hoyo! ¡Qué cabrona! ¡Por favor! ¡Venga, ya! Cortamos aquí Entonces hemos quedado empate, ¿no? Dos dos Sí, cortamos aquí porque ya se harán ¿Habrá que echar otra partida para desempatar otro día? Ya lo echaremos, sí Yo creo que sí Yo creo que sí Tengo que ver eso en reply Esto no está planeado, sana Me tienes que dejar ganar Joder Es Ángel y Saras Tú eres la segunda La Saras ¡Ay! Me hago como me quiera aún así En el próximo vídeo, chicos Hasta la próxima Chao 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 Chao